¿Qué es la reunión que tuvimos en la tarde de ayer? Y en la reunión provincia-municipio los intendentes también lo íbamos a hacer, o sea, en ese orden de escala y de respeto a quienes tienen que ir diciendo antes los que se expresen y fundamentalmente el manifiesto tiene que tener este contenido, que era el que yo le transmitía en la noche de ayer a la asociación de productores de Marco Juárez. La mesa del PJ a nivel nacional se expresó de una manera muy fuerte en lo que a esta situación se refiere. Y el PJ de Córdoba, y donde nosotros hoy unión vecinal formamos parte de Unión por Córdoba, por eso me estoy manifestando de esta manera, es que quieren marcar la diferencia entre una expresión y el pensamiento de la provincia de Córdoba de Unión por Córdoba. La diferencia es sumamente superlativa, o sea, en la manifestación de la mesa ejecutiva del PJ a nivel nacional se manifiesta como, no sé si enemigo el campo, pero cuasi. Mientras que Unión por Córdoba en su manifiesto, palabras más, palabras menos, dice que el campo es un socio en la estrategia de gobierno de la provincia de Córdoba. O sea que es sumamente importante la distancia de una manifestación a la otra. ¡Gracias!